Siempre la verdad Vencerá todo el mal Y si tú quieres ser Un guerrero vencerás Con todo el poder Llegarás hasta el final Si los sueños se van El cosmos te guiará Pega sus fantasí Luz y libertad Porque son tus poderes Como el corazón Nadie te dañará Sensei ya Jóvenes guerreros Sensei ya Siempre luchará Oh yeah Sensei ya Unidos por su fuerza Sensei ya Y Pegasus Hasta el final Sentirá Y siña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!